Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de mal Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tener en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten tus ramas Y que cuando estés mal me cuenten tus ramas Mientras que cuando estés mal me cuenten tus ramas Mientras que cuando estés mal me cuenten tus ramas Y que cuando estés mal me cuenten tus ramas Mientras que cuando estés mal me cuenten tus ramas Y que cuando estés mal me cuenten tus ramas Mientras que cuando estés mal me cuenten tus ramas Mientras que cuando estés mal me cuenten tus ramas Mientras que cuando estés mal me cuenten tus ramas Me olvidé cómo besabas Ven y a recordarme yo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor